Las barbosas ocurren por falta de normatividad clara para el sector. Regular quién puede y quién no puede hacer estos procedimientos. En materia de cirugías estéticas son los cirujanos especializados, los capacitados y no los médicos estéticos, ni cosmetólogos ni esteticistas. Como a veces se llaman cirujanos estéticos, ese título en este momento en Colombia no existe. No hay un cirujano estético, hay un cirujano plástico. Se debe verificar que el título que lo acredite sea de cirujano, que el centro esté avalado por la Secretaría de Salud y que le ofrezcan un plan quirúrgico que mira y disminuya los riesgos. ¿Qué tan largo se puede hacer el procedimiento? ¿Qué tanta sangre puede perder el paciente? ¿Qué tanta grasa le voy a hacer? Si hago uno o solo dos, porque eso es lo que finalmente me va a dar el bajo riesgo de cirugía. La cirugía plástica y reconstructiva cumple 100 años en el mundo con excelentes resultados para la humanidad cuando es practicada por profesionales. En Bogotá, los últimos tres años han muerto seis personas por causas relacionadas con procedimientos y errores en centros de estética. Van 164 quejas, pero el número puede ser mayor porque en muchos casos no se denuncia.